¿Cómo han sido estos dos años y medio sin Carlos? Muy difíciles. Luchándola todos los días, desde el 2 de junio del 2012, buscando datos, golpeando puertas que cada vez se nos cierran más, puertas que nos abren y en la cara nos cierran las puertas, visitando gente de todos lados para ver si podemos conseguir ayuda. No tenemos ayuda de ningún tipo. ¿Qué piensan de lo que pudo haber ocurrido usted? ¿Qué piensa usted como esposa, como madre de los chicos? ¿Cuál es su sensación? Y hasta ahora es como que no caemos nosotros. Yo como señora de Carlos y yo como... o sea, él es el nene más grande. No caemos todavía, porque con Carlos salimos el 2 de junio un sábado, vinimos al centro, nos dejó en el centro, él salió a trabajar y de ahí nunca más supimos nada. Cuando fuimos a la base yo me peleé con el que estaba en ese momento ocupando el lugar de operador, porque no tenían ni idea quién era Carlos. No me supieron decir dónde estaban ni quién era ni nada. Los dueños de la base todavía los estamos esperando para ver si dicen acá estamos, los ayudamos, los apoyamos. Nunca aparecieron. Radio Taxi Nave se borró, nos dejó solos. Desde el primer día salen llamadas, salen mensajes de que está en Chile, de que está en el norte de la Argentina, que está en Bolivia, que está en Paraguay, que está en Brasil, que está en el sur. El único dato que aportó la base, el señor Gulelo, que es el dueño de la base, fue que salió con un viaje de acá de allí a Cipolletti y nada más. Es lo único que tenemos. Es el único dato de decir, bueno, sí, nos agarramos de esto. Pero después nada más, después hemos tenido llamadas, mensajes. Ahora la última llamada que hubo es que una llamada... ¿Usted recibió la llamada que usted recibió? No, la recibió mi suegra, la mamá de Carlos, una llamada anónima, en la que la fiscal están trabajando, así que hay que esperar que la fiscal de la orden para que se realice todo un... ¿Se puede saber el tenor de esa llamada? ¿Qué decían? Que supuestamente a Carlos lo habían enterrado en la zona del río. Todo eso se está esperando. Por ahí no sé, yo por ahí no quiero dar muchos datos porque están mis hijos. Psicológicamente, recién ahora, están en apoyo psicológico porque nunca se hicieron cargo de nada a nadie. A nosotros como familia estamos estancados en el 2 de junio del 2012 esperando, esperándolo a él. ¿Ahora han reafirmado que está en curso la recompensa para gente que pueda aportar datos? Sí, esta semana por suerte volvió a salir el tema de la recompensa, que hay una recompensa de hasta 200.000 pesos para quien aporte datos. Y bueno... ¿Los datos hay que aportarlos a la comisaría más cercana? Sí, a la comisaría más cercana o a la fiscalía. A cualquiera de los dos lugares. Y ojalá que esta vez salga algo, porque la primera vez no pasó nada. Era así, lo vimos acá, lo vimos allá, está allá, está acá, pero nunca fue un dato certero. Siempre fueron... Psicológicamente jugaron con nosotros, con nuestro sentimiento, con nuestra mente, con todo. Porque sin querer, hasta nosotros mismos podríamos haber tenido un accidente de las corridas que nos dábamos. Pero la esperanza y la ilusión, la fe no se pierde. Estamos firmes en eso y vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando y vamos a seguir golpeando la puerta de quien sea para que alguien nos escuche. Joaquín, ¿y cómo recordás a papá? Bien, lo recuerdo. Que sí, que estaba siempre con nosotros. Y no nos iba a ir por nada. Con nosotros los queríamos. ¿Lo extrañas? Sí, mucho. ¿Te acordás de él? Sí. Me acuerdo de ese 2 de junio que estuvimos jugando y después se fue y no sé qué le pasó. Bueno, ahora ya tenés 13 años, sos un hombrecito. ¿Cómo han sido estos 2 años? Para mí se hace eterno no tenerlo a mi papá, no contar lo que me pasa a mi papá. Y nada, que no lo tengo para ver lo que hago y eso.